¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como bien podéis estar viendo en pantalla y en el título del vídeo Hoy amigos y amigas vamos a ver las dos nuevas armas que vienen próximamente a R6 Digo que son nuevas armas, sí, que es sorprendente decir esto en R6 con Ubisoft y tal Pero sí, son dos nuevas armas que vendrán para estas próximas temporadas Esta próxima season que vienen para R6 No se sabe cuál va a venir antes o cuál va a venir después o cuál va a venir para esta temporada Eso no tenemos ni idea porque esto es una filtración Simplemente se sabe qué modelos son y qué tipo de armas son Incluso en el vídeo de hoy voy a enseñar un pequeño gameplay de cómo es una de estas dos armas dentro del juego Que la verdad que está bastante, bastante guay Así que espero que os mola muchísimo este vídeo y en general si os molan los vídeos de filtraciones A apoyarlos con un buen like, suscribiros al canal que es totalmente gratis Y dejarme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis que ahora de la nada vuelvan Y metan a R6 nuevas armas que son inventadas Porque sí, estos dos modelos de armas son dos modelos completamente inventados No existen como por ejemplo el arma que hemos tenido para esta nueva defensora Thor En esta temporada High Caliber Ahora parece ser que Ubisoft ha descubierto que puede hacer armas completamente Bueno, que no sean reales, que no sean realistas, que no existan en la vida real Y parece ser que vamos a tener nuevas armas más de seguido en el juego Cosa que esto no es o no confirma lo que dijeron ¿Por qué? Porque lo que dijeron hace unos meses es que iban a sacar un nuevo arma cada mil años Entonces ahora que tengamos una nueva arma que parece una UC 2.0 Pero con, en este caso, balas de 50 Bueno, de calibre 50 mejor dicho Como es el arma de, bueno, de Thor y demás Pues la verdad que ahora con estas dos sinceramente es como que no cuadra las cosas Hace cuatro meses decíais que ibais a sacar un arma nueva Un arma completamente diferente a lo que hemos visto en R6 Cada mil años bajo, en este caso, la historia del personaje que hiciese mucha falta, no sé qué Y ahora se han filtrado estos dos modelos de armas que van a venir próximamente de R6 Más el arma de Thor, que estas tres armas contando el arma de Thor que vendrá para High Caliber Son tres armas inventadas Son armas que no existen en la vida real Así que sí, efectivamente aquí tendríamos las dos armas, como digo, inventadas Que podrían venir perfectamente a R6 Digo podrían porque esto es una filtración Estoy casi al 99% de que esto va a acabar llegando al juego Porque, aparte, que vamos a ver gameplay También son filtradores que, como digo, he hecho un montón de vídeos antes sobre estos filtradores Sobre filtraciones que han subido esta gente a Twitter Y, como digo, estoy al 99% seguro de que esto va a acabar saliendo al juego de manera normal En este caso, modelos de dos pistolas, bueno, de dos rifles de alta calidad Que podríais ver en un futuro Entre ellos tenemos la AR57 y la POF, la POF 9 La POF 9 sinceramente me recuerda a una FAL Me recuerda a una FAL de muy alto calibre, la verdad Y la AR57, pues bueno, me recuerda a una AR57 Me recuerda, pues, a una SCAR Me recuerda a un arma fuerte, a una arma gorda A un arma que, que... De estas, ¿sabes? Un rifle gordo, ¿sabes? Y la FAL me parece un arma que ahora es la que vamos a ver en gameplay Me parece un arma más fina Un arma que pega muchísimo y que tiene una muy buena cabencia Que sinceramente me encanta Yo no sé vosotros, pero en los COF, a mí La FAL es un arma que me flipa Es un arma... Un rifle de asalto muy, pero que muy bueno en todos los juegos Y parece ser que vas a tener, rollo, una FAL próximamente en R6 La verdad que los modelos están bastante, bastante guapos Como digo, son modelos completamente diferentes A lo que estáis acostumbrados a ver en la vida real o en otros juegos, ¿vale? Porque estos son modelos que se ha inventado Ubisoft Entonces, por ejemplo, una FAL que pinta con un cargador de estos ampliado el copón Pues no te doy ni puta idea ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es como la UCI esta 2.0 que vamos a tener en Zoram Literalmente es una UCI 2.0, pero con menos cargador Menos cabencia y, eh, calibre 50 Dime tú el calibre 50, ¿dónde está ahí? Bueno, pues, es lo que hay Es un arma inventada y como digo, ellos le ponen lo que les salga de la polla Así que realmente, pues, toca aguantarse Igualmente me gusta ¿Sabes? Que saquen armas diferentes, armas nuevas Al final esto es lo que queremos Es lo que buscamos en el juego Algo diferente, mapas nuevos, armas nuevas Ya incluso, no nuevos operadores Pero sí, cosas diferentes Nuevos mapas, nuevas armas Nuevos rediseños de skins Nuevas cosas, nuevo contenido Que la gente no se aburra Que la gente, que haya mucha rotación de mapas Que haya un montón de mapas Que haya un montón de miras Que haya un montón de cañones Que haya un montón de empuñagoras Que haya muchísimas cosas diferentes Para que la gente pueda utilizar lo que él quiera Para que la gente, cuando entra al juego Literalmente y quieran aprender a jugar Tengan un montón de cosas para aprender a jugar Y decir, vale, ¿por dónde empiezo? Voy a irme a YouTube y voy a ver este vídeo ¿Cuál es la mejor arma? ¿Cuál es el mejor mapa? ¿A día de hoy eso se puede hacer? Sí, pero cuando eres una persona Que llevas jugando mucho tiempo a este juego Te acabas aburriendo Porque es lo mismo El R6 es un juego que tiene muchísimo contenido Pero para una persona que lleva jugando Más de dos años a este juego Ya es repetitivo Ya es cansino Ya es aburrido Porque es siempre lo mismo ¿Entendéis? Entonces este tipo de cosas Son diferentes Son nuevas Y esto hace que el juego suba Porque es lo que buscamos No aburrirnos del juego ¿Sabes? Entonces, si tramites estos dos tipos de armas Espero que vengan Con tirantes mejor, la verdad Y la verdad que pintan bastante, bastante bien Sinceramente, como digo Me recuerda muchísimo a esta una fal Tengo unas ganas de probar este arma Porque me recuerda muchísimo a una fal Ahora lo vais a ver En una partida Bueno, en el gameplay y tal Me recuerda muchísimo a una fal Y esta a la típica Scar Que tenemos en el R6 Que está bastante, bastante guapa No me quiero entender mucho Llevo ya seis minutos Hablando con una imagen de fondo Así que lo que vamos a hacer Amigos y amigas Es ir directamente al gameplay ¿Vale? Es ir directamente al gameplay Donde vamos a ver esta fal 2.0 en R6 En este caso Vemos ya el cargador 23 balas Pues bueno Sinceramente me ha engañado Este pedazo de cargador Que tiene aquí acoplado la La POF Esta Me sorprende Sinceramente que te da 20 balas Pero bueno Vamos a ver como dispara A ver A ver Dispara más 30 balas Esto va a ser una maravilla Esto va a ser una completa maravilla Esto va a ser una completa maravilla No, olvídate Esto, esto Esto va a ser una completa maravilla A cadera A larga distancia Hermano Tú a esto le acoplas Una 1.5 Y vas volando Vas volando Tú a esto le acoplas Una 1.5 En puñadura vertical Vas volando Y nos confirma Que tiene en puñadura vertical Porque aquí la tiene puesta Ah no Tiene en puñadura angular Fíjate No, no Tiene en puñadura angular Pues fíjate Me pensaba que iba en puñadura vertical Y esta es la AR57 Ah bueno Que tenemos gameplay En las dos armas Bueno, esto me encanta La verdad Esta es la AR57 Hemos visto la FAL 2.0 Ahora vamos a ver La AR57 Que sinceramente Bajo mi punto de vista Yo creo que es como una SCAR 2.0 Pero ahora Viendo la mira Me recuerda muchísimo A la AR4C Así que Ya podemos ver Y saber cuál es La mira y hierro De este arma Que es la de la AR4C ¿Vale? Perfecto Vamos a ver Esto ¡41 balas! ¡Wow! ¡Dios! Un rifle de asalto Con 41 balas Dispara A ver Es como un AK Es como Es como un AK Gente ¡Wow! Mirad cómo recarga ¡Qué guapo! Es como No, no es un AK No es un AK Es una P90 Es una P90 No me lo puedo creer Recarga exactamente igual Que una P90 Gente A ver A ver El sonido Obviarlo ¿Vale? Olvidarlo Es muy probable Que el sonido Que estemos escuchando ahora No sea el sonido final Del arma ¿Vale? Pero mirar la cabencia Mirar la forma de recargar Mirar la mira Mirar La empuñadora angular Mirar cuántas balas tiene Mirar todo eso La cabencia que tiene Todo eso Uy Qué poco retroceso Tiene esto 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 tiene muy poco retroceso Tiene muy poco retroceso Esto 40 balas Esta cadera Sí que es cierto Que flojea un poco más No, pero esto es un láser Esto es un láser Esto es un láser Completamente A ver Esto Esto es un láser Mirar eso Esto es un láser Esto 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 es un láser Esto es un láser Gente Esto no tiene sentido Esto Un arma con 40 balas Que tenga ese retroceso No tiene sentido Eso No me quiero imaginar Eso a larga distancia Como si muera Tampoco Este arma Este arma Bueno, yo creo que antes de sacarla Tienen que mirar un poquito ¿No? A ver A ver Quiero verla un poco más A ver No sé para una distancia considerable Tío O como A ver Este arma Ojo A ver Quiero ver controlando el retroceso Coño No lo controla Bro No lo controla a larga distancia Bro La madre La madre que lo parió Tío No controla a larga distancia Gente La madre que lo trajo Tío Bueno Pero nos vamos a quedar con las ganas De saber como es este arma a larga distancia Con la cadencia que tiene Que es una auténtica locura La cadencia que tiene Me recuerda muchísimo A la de Un AK-12 de los rosos A la de una P-90 Al Bueno La forma de la recarga Por supuesto Es a la de A la de La P-90 de los franceses La mira es exactamente La misma que la era El 4C de As Bro Pero ¿Quieres ir para seguido, coño? Claro, sí Para 4 balas No se mueve el arma Será perro, bro Nah, pero este arma No se va a mover, eh Este arma va a ser una locura, eh Este arma yo creo que va a ser 3.000 veces mejor No 3.000 Pero sí que 5.000 Que la Que la Que la fall Que la fall esta, eh La fall esta Si os dais cuenta Tiene un poquito menos de cadencia Vale Es más precisa cadera La mira me gusta más La mira es exactamente La misma que tiene La P-DW Jackal ¿Vale? Y la Y la Y el arma de 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 Thunderbird La La esta La Spear A ver Me gusta mucho este arma Lo No entiendo de verdad No comprendo Por qué tiene Un cargador De estos De campana De estos De estos Que ocupan 50 balas En el En el Coff De estos Cuando tú pones un cargador De estos en el coff Tienes 50 balas Tienes 60 balas Tienes una barbaridad De cargador Aquí tienes 20 Bueno 30 Bueno No le veo el sentido Pero Bueno Me parecen Sin sentido La verdad Y a ver Y este arma me gusta más Este arma me gusta más La Hero 57 Este arma la veo más Como para Para los defensores Sinceramente El otro arma es un calibre superior El otro arma pega más El otro arma es más tocha La veo La veo para los atacantes La anterior arma Este arma la veo más Para los defensores Sinceramente Este arma la veo más Su fusil Fusil de asalto Pero más rapidita ¿Entendéis? Con una cabencia superior Me gusta este arma Este arma me gusta más Que la anterior La anterior la veo Como para los atacantes Esta la veo para los defensores 100% La recarga me gusta Recarga rápida Es interesante este arma Quiero saber más Sobre estas dos Sobre estas dos armas Que de momento Pues por lo que dejan ver Es un Literalmente Un rifle Son dos rifles A lo mejor esto es una SMG Pero en principio Son dos rifles Por lo tochas que son Y lo grandes que son Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like Una subrición Se agradece muchísimo Un placer como siempre Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a estas dos nuevas armas Que como digo No se sabe fecha De cuando van a salir Y como Vale Como digo Todo esto es una filtración Esto está todavía muy verde Esto no tiene por qué salir Esta temporada de High Caliber Esto no tiene por qué salir La temporada 1 Del año 7 No tiene por qué salir Todavía en muchos meses Así que Grabo este vídeo Para que sepáis Que estas armas Tarde o temprano Van a acabar llegando Del año 6 Son armas interesantes Que quiero que abajo En los comentarios Me deis vuestro punto de vista Que pensáis Que opináis En base a estas dos nuevas armas Que vamos a tener En el año 6 Así que un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao